hola gente de youtube y estamos jugando con mamá y ya corán está con todas las palomas mira amiguito cuántas palomas mira para acá hay muchas palomitas amigo y hoy está la marea super llena están las palomitas ahí super llena la marea saluda ya corán saluda ya 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 saluda ya